Con la finalidad de escuchar la opinión de los ciudadanos en relación con la contribución al fortalecimiento municipal, diputados del Partido Acción Nacional sostuvieron una reunión con los inconformes para dialogar sobre las medidas que el Congreso del Estado se vio en la necesidad de aprobar para contrarrestar los efectos negativos de la deuda y poder continuar con el crecimiento de Sonora. Fue a través de una sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda donde los integrantes del grupo parlamentario recibieron a los quejosos para escuchar cada una de sus inquietudes y explicarles sobre los beneficios que alcanzará la contribución al fortalecimiento de los municipios, misma que a través de un análisis exhaustivo antes de su aprobación con la finalidad de tomar una decisión responsable para los honorenses. Javier Neblina Vega, coordinador de la bancada panista, explicó a los asistentes que la ley de ingresos aprobada el pasado 13 de diciembre tiene como compromiso desarrollar proyectos de obra pública que se verán reflejados de manera inmediata en los 72 ayuntamientos de la entidad, lo que permitirá destinar otra parte del presupuesto a reducir el déficit que posee el Estado de Sonora, los cuales tendrán seguimiento constante por parte de los legisladores para constatar el buen uso de la aportación. A pesar de que el común no representa una de las alternativas más populistas, su postura como representantes de los honorenses fue defender el futuro de las próximas generaciones, quienes heredarían un déficit significativo de no aprobarse la ley de ingresos, misma que se vería reflejada seriamente en el desequilibrio económico de los ciudadanos. En su responsabilidad como legisladores, los integrantes de la fracción panista argumentaron tomar la decisión viable en relación con el desarrollo de la entidad, de lo contrario se habría tenido que recurrir a la contratación de más deuda pública, con lo que se estaría condenando a Sonora a la quiebra financiera. Informo para Canal Sonora, Bianca Morales.